Bueno, vamos a entregarle también, y quiero dar la bienvenida al fotógrafo, pero también director de la revista La Diáspora, Jorge González, que a último momento nos trajo este presente que queremos entregarte, de parte de TV Radio Miami, Miami The News, Radio Nova Internacional, y también de la revista La Diáspora, este agradecimiento a tu presencia por aquí, así que te lo disfruto. Bueno, muchas gracias Agustín Rashbuni, tantos años, más de 15 en esta lucha también por darle voz a mucha gente que no la tiene. Eso es una tarea que tal vez muchos no nos damos cuenta, pero que trasciende en el tiempo, gracias a los comunicadores nobles valientes. Así que gracias Agustín Rashbuni, gracias Radio Miami Internacional, Radio Miami.OS, Radio Miami.com, y gracias también a Magali Aguilera, que ha estado en la organización, directora de Radio Nova Internacional.